HOMÚNCULO Un homúnculo es un diminuto ser creado artificialmente en un laboratorio. La creación de estos seres se produce a través de un ritual en el que se necesita material genético del creador, normalmente sangre y algún trozo de piel, que se mezclan con una poción especial a base de arcilla, cenizas, raíces de mandrágora y agua de manantial. El resultado es un clon idéntico en forma al creador, pero de unos 8 centímetros de altura. Los creadores suelen ser alquimistas o magos, que usarán al pequeño ser como ayudante de laboratorio o como sirviente. También existen homúnculos que han sido usados como espías y mensajeros, aunque esto es más difícil ya que la mayoría de los homúnculos hablan un lenguaje propio que sólo el creador comprende. La relación creador-homúnculo es muy estrecha, con una gran empatía que permite al creador saber si el homúnculo está triste, herido, furioso o alegre. Suelen desarrollar también un cierto grado de telepatía. Estos seres se alimentan de la sangre de su creador y necesitan beberla todos los días al menos 3 veces. Para succionar la sangre perforan el pezón de su amo y se alimentan durante la noche, mientras éste duerme. Si el creador muere, el homúnculo también lo hace, ya que sólo la sangre de su amo puede alimentar al diminuto ser, aunque esto lo contradecían alquimistas de prestigio. Suelen ser seres muy traviesos, algo torpes y, a veces, son más un estorbo que una ayuda en el laboratorio. Su carácter y personalidad son muy parecidos a los del creador. Si el mago es malvado o benevolente, el homúnculo también lo será. Podría decirse que otra función del homúnculo es actuar como perro guardián. Necesitan dormir muy pocos minutos, así que pasan la noche dando vueltas por el laboratorio y vigilando. Si se ven amenazados son capaces de escupir una especie de fango venenoso como defensa, al que su amo es inmune. El término parece haber sido usado por primera vez por el alquimista Paracelso, quien una vez afirmó haber creado un homúnculo, según él la criatura no habría medido más de 30 centímetros de alto y hacía el trabajo normalmente asociado con los golems. Sin embargo, tras poco tiempo, el homúnculo se volvía contra su creador y huía. La receta para crearlo consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o pelo de cualquier humano o animal del que el homúnculo sería un híbrido. Todo esto había de enterrarse rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la Tierra. ¡Suscríbete al canal!